Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Después de que el presidente Gustavo Petro hubiese declarado la virtual muerte del polémico proyecto de reforma política que había propuesto su gobierno, la iniciativa se hundió en el Senado. El anuncio del presidente se da después de que los miembros de la bancada del Pacto Histórico, movimiento con el cual llegó a la presidencia, publicaran un comunicado que le pedía al mandatario archivar este proyecto de ley que se estaba tramitando en el Congreso y que por poco se cae el miércoles pasado. Los representantes mencionan que si bien hay cosas buenas, no están de acuerdo con la puerta giratoria para que los congresistas puedan ser ministros y que si estos lo desean puedan volver a ocupar la curul del cargo legislativo. Por estos motivos pidieron a Petro que retirara este proyecto de ley, el cual recibió su última estocada de parte del senador Roy Barreras. Recuerde visitar nuestro portal web eltiempo.com, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestras redes sociales.